9, 8, 7, 5, 1. ¡Puerto Rico gana! ¡De regreso a Puerto Rico gana! ¡Alegría, diversión, dinero para el pueblo! En este momento nos vamos con la llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go, tu mueblería, los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Mira, esta semana 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares o más. Detalles en las tiendas Room to Go. Tengo la llave ganadora. Venga para acá, mi amiga. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Kelisamar. Kelisamar, ¿de qué pueblo? De Junco, si ando con la clase Holand 2020. Oye, pero ya ustedes están recaudando fondos, ya están trabajando. Así es. Muy bien, ¿y tú tienes cuántos añitos? Muy bien, y por aquí tenemos a... A José de las Piedras. José de las Piedras. Mira lo que vamos a hacer. Yo tengo una llave ganadora. Ayer, en el cofre, se fueron, abrieron el cofre y se llevaron 800 dólares en efectivo. Hoy comenzamos y hay 200 dólares en el cofre. Lo interesante de Puerto Rico gana es que si hoy no ganan los 200 dólares, se acumulan. No es que mañana empezamos con 200, es que los de hoy, si no se lo llevan, pasan a mañana y son 400, 600. O sea, que siempre estamos regalando para el pueblo de Puerto Rico. Mira, tenemos 200 dólares y vamos para la llave ganadora, gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Yo tengo aquí un cierto y falso. Cuando yo digo un cierto y falso, usted me contesta. Si me contesta correctamente, yo voy aquí, yo sé dónde está la llave, yo saco una llave que no es. Y entonces vas a tener la oportunidad de coger la llave que te guste a ti. Si esa llave lo abre, se acabó el juego y te llevaste el dinero. Pero si no, seguimos jugando. ¿Está bien? Comenzamos contigo. Primer cierto y falso, mi amor. El triángulo sin lados iguales se llama escaleno. ¿Cierto o falso? El triángulo sin lados iguales se llama escaleno. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es cierto, muy bien. Yo voy a sacar la llave número 16. Que esta llave no es. Te estoy ayudando. Ok. Una de esas llaves abre. ¿Qué número tú entiendes que es la que abre el cofre por los 200 dólares? 15. ¿La 15? ¿Esta que está aquí? Ok. Vamos a la 15 por ahí. José. Ven acá, José. ¿Cuál de esas llaves tú crees que está bien bonita? La número 3. La número 3. ¿Tú quieres que yo te dé la 3? ¿Te la doy? Vamos allá. Te la doy y lo voy a tomar en la 3. Ok. Porque me dice que no hay tiempo. Y yo quiero que ustedes tengan la oportunidad. José, vamos por allá. ¿Otra más? Mira, mi amor. que, Lissandra, escoge otra llave. La que tú quieras. Te estoy dando más oportunidad. Escoge otra llave, mi amor. ¿Cuál tú quieres? ¿Qué dice el público? ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? La 12. La 12. Toma la 12. ¿Para ti? José, escoge otra llave por ahí. Te vas con la 7. 7 son... Ok. Tiene la 7. Ok. Bueno, como le he dado así, Timarín de Loting Hue, Cucar a la Mata, Títer, ¿cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3, 4. Empiezo contigo, José. Vamos allá. Ok. José, 200 dólares en juego. Ven para acá, José. 200 dólares en juego. Abre el cofre por los 200 dólares, José. La primera llave, ¿qué número es? La 7. 7 son... Los días de la semana. Aquí. Ahí está nuestro amigo José. No pudo ser. ¿Qué otra llave tienes ahí? La número 3. La número 3. Esta es la 3. Ayer se la llevaron con el número 8. ¿Verdad? 8. O sea, que no estaba en el 8. Y este es el número 3. Mirad lo que está aquí. El número 3. Vamos a abrir por los 200 dólares el cofre. The Rooms to Go. Dímelo, J.D. Nuestro amigo de The Rooms to Go con la mayor variedad de muebles y enseres. Pueblo por debajo. No, no pudo ser. Gracias, José. Pasa por ahí. ¿Qué tú vas a hacer si te ganas los 200 dólares? Eso es profundo. ¿Profundo para la clase graduada? ¿Graduanda? Así es. ¿En serio? Ya me veo la llave. Tú tienes la llave número 12 y la llave número 15. Muy bien. Vamos allá, mi amiga. Para la clase graduada, ¿cómo se llama la escuela? Hola, me veo la clase. ¿La clase? Hola, 2020. Hola. Siempre a las clases le ponen un nombre bien raro ahí. Voy a decir 2020. Ok. Vamos allá, mi amiga. La primera llave. 200 dólares. Con la llave número 12. No pudo ser. No pudo ser. Última llave. Última llave. 200 dólares. Gracias a Roots to Go. Intenta, mi amor. Y se lo llevó. ¡Está siendo muy bien! ¡La clase graduanda! ¡Se lo llevó! ¡Besita, mi amor! ¡Qué bueno que te lo llevaste! ¡Se lo llevó para la clase graduanda! ¡Felicidades, mi amor! Que la pases súper bien. Pasa por ahí. Mira, para que se le dé con los muchachos. O sea, gracias por estar con nosotros. Y en este momento, nos vamos con el carrito de compra de Selecto. ¡Dímelo, Yey! Gracias a nuestros amigos Selectos, supermercados 100% puertorriqueños, supermercados selectos. Brenda, ¿cómo estás, mi amor? No, más bien, gracias. ¿De qué pueblo tú vienes? De Las Piedras. ¿De Las Piedras? ¿Con quién andas hoy? Con mi compañero y mi sobrina. ¿Ese es su compañero? Sí. ¿Pero compañero de trabajo, compañero de estudio? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? A ver, ¿verdad? Dime. Compañero. ¿De novio? ¿De todo? Compañero, pues sí, porque soy compañero de trabajo. Soy compañero, ¿no? ¿De todo? ¿Con privilegio o sin privilegio? Cúmpeme. Ah, con privilegio. Me gustan los privilegios. Gracias a esta buena gente de Selecto. Mira, somos 100% puertorriqueños. Oye, almuerza calientito en supermercados selectos y disfruta de nuestros deliciosos postres. Mira, auspicia Selecto, que está auspiciando el talento de Puerto Rico. Mira, mi amiga Brenda, a mí me encantaría. ¿Usted quiere que yo llame al caballero con privilegio? Que venga para acá. ¡Que venga el compañero con privilegio! ¡Que venga el compañero con privilegio! Ahí viene el compañero con... ¿Cuánto tiempo llevas con el compañero con privilegio? 12 años. Anda, pero esos son muchos privilegios. Venga, que venga el compañero con privilegio. ¿De qué barrio son? El Ede Junco. Ah, el Ede Junco. Venga para acá, mi amigo de Junco. Mi amigo, venga para acá, que el show es hasta las 9. Venga para acá. Vente, papi. Ahí viene mi amigo. Venga para acá, compañero con privilegio. Pero, es que, productor. Es que, me está raro porque, dice, compañero. Dice, uno es novio, jevo. ¿Ustedes son qué? ¿Qué son ustedes? Marín y mujer. Marín y mujer. Ellas son Marín y mujer. Y ella es compañero, compañero. ¿Compañero de trabajo? ¿Cuánto? ¿12 años? 12 años. Bueno, pues, 12 años es una vida. Mira, mi amigo, yo quiero que ustedes se lleven esta compra para su casa, gracias a nuestra buena gente selecto, para que el sábado no tengan que ir allá a ningún supermercado, porque se la van a llevar gracias a selecto. Mi amiga Brenda va a tener la oportunidad de empujar el carrito, ¿ok? Venga para que usted, para que le dé apoyo. Y entonces, ay, ay, ok, ok. Y entonces, mi amiga, yo quiero que usted se lleve el carrito a la cuenta de tres. Me encantaría que usted se lleve el carrito, si usted se lleve el carrito, usted le da un beso bien grande a su compañero. Y también, muy bien. Ok. Brenda, ¿estamos listos? Señoras y señores, el carrito de compra selecto. Me encantaría que se vaya hoy el carrito. Brenda, espújalo durito, ¿está bien? A la cuenta de tres. Tres. Dos. Uno. Llévate la compra, Brenda, llévate la compra. Va bien, 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 va bien. No pudo ser. Espérate. Compañero, compañero, déjame ir al compañero. Ven acá, compañero, suéltalos tubitos, suéltalos tubitos, ¿vale? Oye, Ale, y que recuerde a nuestros amigos que el supermercado selecto te ayuda a encontrar lo que buscas. Y por ahí viene el verano. Y selecto es el rey de las carnes, supermercados selectos. Quiero que te lleve la compra, te voy a dar una oportunidad para que te la lleve, ¿está bien? Yo voy a tratar. Vamos, voy a ti, ok. A la cuenta de tres, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, llévate la compra. Llévate la compra, va bien, va bien, va bien. Sómplalo, soplalo. Va bien, va bien, va bien lejos. Mi amigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Puerto Rico, gana, mira que está ahí, Tatín. 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 Vale, vale, tengo un amiguito que yo le hice el cumpleaños aquí, venga por acá. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, ¿de qué pueblo? De Las Piedras. ¿Y cuántos años tú tienes? Ocho. ¿Ocho años y tienes novia? No. No, muy bien. ¿Estás mejor así, estás mejor así? Luisito cumplió año, cumplió año. Dile, dile, coño. ¿Y la pasaste bien con Tatín? Sí. ¿Y fueron muchos nenes? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Te regalaron muchas cosas? Sí. ¿Quién fue el único que no te regaló? El payaso. El payaso fue el único que no te regaló. Tatín, ¿qué pasa? Mira, te voy a demandarlo, oíste. Él va a hacer el truco de magia conmigo, vale, mira. Ya yo sé por qué tú lo trajiste a él, porque yo no me estoy aprendiendo los trucos y te trajo un compañero. Y después dice que yo llego tarde y la gente en la calle me dice, no llegues tarde, no llegues tarde. Tatín, entonces, ¿no vas a hacer el truco con él? Mira, Luisito, coge la servilleta y estírala. Dice, nada por aquí. Dilo, Luis. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. No, son bromas. Ok, dóblala, dóblala. Mira, haz una bolita con la servilleta, Luis. Hazte una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, ahí, y échatelo en la boca como yo, así. ¡Qué arraio! Él se lo está botando. Bueno, recuerden llamar al 787-313-1714. ¡El aplauso para Nadine! ¡313-1714! ¡El crucero y para cumpleaños! ¡Eso! ¡El aplauso para Nadine! ¡Gracias, papi! ¡Felicidades! En este momento me voy con el tiempo exacto por una motora, JD. La espectacular Honda Rebel 300, cortesía de los padrinos de Puerto Rico, gana Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. William, esta es la situación. Hay una motora espectacular de nuestra buena gente de Bella. Vas a tener un minuto exacto. Tú tienes que apretar el botón un minuto, empiezas a contar. Cuando vayas por 58, 59, lo aprietas. Si allá atrás, eso se pone en 1.0000, un minuto exacto, tú te llevas la motora para tu casa. ¿Estás listo? Seguro que sí. ¿Te gusta la motora? Claro. ¿Qué? Vamos a taparle los ojos rápidamente. Vamos a hacer esto rápido, William. El minuto exacto por el premio mayor. Yo te voy a colocar la mano para que sepa dónde está, ¿está bien? Pero cuando tú quieras, ¿está bien, papá? Ok, ahí mismo está el botón. Cuando vayas contando en tu mente, cuando termines 58, 59, vuelves y le das una sola vez. Si le das dos veces, paraste el botón, ¿está bien? Ok. Por la motora Honda. Estamos listos. Nos fuimos. Cuando tú quieras, papá. Comenzó el minuto exacto. Comenzó el minuto exacto. Mi amigo vino concentrado a llevarse la motora Honda. Uno de los premios mayores de Puerto Rico gana. La está viendo en pantalla. Una espectacular motora que vale miles, miles y miles de dólares. Mi amigo William tiene cara que va con la motora a chinchos real. William, te voy a colocar solamente la mano exactamente en el botón para que tengas la oportunidad. ¿Está bien? Ok. Estamos concentrados. William va bien. Y si marca 1.0000 se lleva la motora Honda. Uno de los premios mayores de Puerto Rico gana. ¡57! William, pero gracias por estar con nosotros. ¿La está pasando bien? Creo que sí. Bienvenido a Puerto Rico gana. Damos una pausa. Viene el grandote por 5.000 dólares en efectivo. Y luego de la pausa sigue la diversión en Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana.